Le toca el trovador, socavón llanero Son las once treinta y un Son las once treinta y uno Ya vamos a terminar Yo me dejo de marchar Es el momento oportuno Mi cualidad de reúno Desde niño yo aprendí temprano Llegaba aquí Improviso y no me enredo aquel Que no tenga miedo Que venga y me ataque a mí Ay, Morena A mí me sobra la garganta A mí me sobra la garganta Tú que me estás desafiando Por las que estoy escuchando Tú eres el que menos canta Yo soy un negro de planta Que no le pego mentira Porque al compás de la lira Yo nací pa' improvisar Y tienen que respetar Hoy al negro deja pirar Oiga la mujer bonita Oiga la moneda buena Ya vamos a terminar Son las ansias de la noche Voy a agarrar a mi coche Me tengo que retirar De este precioso lugar Donde canté la poesía Y al llenarme de alegría Danoselos manifiesta Que bonita está la fiesta De Lacho Santa María Don Lacho Santa María Con este samba y hazaño He venido sin engaño A cantar con alegría Al son de la melodía Yo voy a decirlo así Con las líneas de Martín Yo soy de tierra herrerana No es cualquiera que me gana Cuando vengo a Chiriquí ¡Oiga pueblo espectador! ¡Oiga pueblo espectador! Aquí está Arcadio Camaño Que aunque no tiene tamaño Es buen improvisador Yo conozco mi folclor Porque mi mente divisa Mi memoria se agiliza Entre ellos de garganta Yo soy el que menos canta Pero el que más improvisa ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, morena mía! Es el que más improvisa Es el que más improvisa Y te dice el de la miel Que cuando canto con él No subo ni la camisa Debo, várgate, electrica Yo te voy a comprobar Que sabes improvisar Pero te digo, pequeño Como tú no eres santeño ¿Con qué me vas a ganar? ¡Allí está José Augusto! Allí está José Augusto Haciendo la grabación Hago la improvisación Porque soy un hombre justo Con ellos no me asusto Yo con ellos no me asusto Yo soy un hijo del reto Las rimas mías interpreto Yo me he colmado de honores De estos cinco trovadores Solo hay uno que respeto ¡Vamos! Yo me asusto FruJo Ya las yo me contrató pa' que venga el otro año Porque aquí no soy extraño y el que improvisa soy yo Dios que me brindó la voz Y también la melodía Yo no canto fantasía Escúchame tu folclor Y Rodríguez Nicanor El que espía de melodía ¡Ejo! ¡Ejo! Si yo amaneciera junto con mi compañera Vamos a cambiar el torrente Vamos a cambiar el torrente Viene el gallino picado Por eso yo he demostrado que si soy inteligente Ante el público presente Yo soy un hombre capaz Voy a decir además Debes salir de ese abismo Engañándote tú mismo Y engañando a los demás ¡Hola! ¡Ay morena! Muchachita linda Que me estáis matando Yo conozco la versión Conozco bien el idioma Tengo muy buena saloma También improvisación Tengo versificación Conozco la melodía Tengo la sabiduría Yo tengo literatura Y yo tengo la lectura En la biblioteca mía ¡Ay! En la biblioteca mía En la biblioteca mía Me dice este herrerano Que es un hombre chavacano Frente de la mente mía Yo si tengo la hidalguía Yo soy un hombre en la lisa Un hombre de que sí precisa En esto de improvisar Son todos un gran juglar Y yo soy el que improvisa No me cantes payasada Que tú no tienes poderes De la edad Eres y eres Y al final tú no eres nada Tú me causas carcajada En el arte de cantar Y yo si sé improvisar Yo soy un hombre instruido Si no tienes mi apellido ¿Con qué me vas a ganar? Tamaño tú te enredaste Tamaño tú te enredaste Yo escuchaba un cancaneo No quiero dejarte en feo La rima tú no la hallaste Yo creo que ya Te pasaste No quiero ser un canalla Ya yo gané la batalla Lo saben estos señores De estos cinco trovadores Solo uno que da la talla Solo uno que da la talla Porque yo no soy un cualquiera Eso a mí me desespera Eso a mí no me desespera Escucha yo mi perreto Por eso yo soy completo En una forma al decir Solo me vine a reír Al mirar al moriqueto Aquí está Arcadio Camaño Viene de la tierra mía Y canta con alegría Versos de varios tamaños Hoy con gusto lo acompaño Hoy con gusto lo acompaño Dando la vida al folclor Yo vengo del interior Mientras que contento llego Si no tuvieras en fuego Improvisarás mejor Aquí no quiero pelear Porque yo soy mi pausado Y yo soy un buen jurado En el terreno que sea Escuche para que veas Que yo soy muy ligero Estimado compañero Hoy llegó un hijo del reto Por eso hay lleno completo En tierra de veladero Vieron que no dijo nada Vieron que no dijo nada Que el hombre se equivocó El hombre me canta Ni ofrende a la fanaticada Yo no canto payasada Porque yo tengo el diploma En Veraguasia idioma De una décima precisa Arcadio el que improvisa Y Mojica el que es Saloma Ya que hablaste de Mojica Ya que hablaste de Mojica Un hombre que representa Pero no te diste cuenta Que el hombre a ti te critica Ese cholo no se ubica En el gorrión de la montaña Y tú sabes la piraña Es un amigo paisano Tú bien lo sabes mi hermano Que vino con su cizaña Ay ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Olacho Santa María Terminamos la alegría En este hermoso lugar A mí me vas a indicar Que mi palabra es sencilla Y como la mente brilla Por eso yo les diré Adelante seguiré Haciendo la seguidilla En el beso improvisado Hoy que estamos en el tole Yo un verso le encantaré Y estoy emocionado Yo no sé qué le ha pasado Ante el público presente Como yo soy diferente El que improvisa veloz Y las gracias doy a Dios Porque el compás del torrente Que me suene la guitarra Que me suene el torrente Porque voy a abrir la mente Para alegrar la barra Que el alma se me desgarra Oiga amigo locutor Apártese por favor Que en una forma sencilla Voy a hacer la seguidilla Como improvisador Y mi mente que destaca En este hermoso lugar Y yo me voy a acostar Me contento en una hamaca Yo no te hablo a la haraca A pesar que soy pequeño Soy el cholo cañaseño Un hombre muy campesino Que con el verso Domino a herreranos y santeños Para que diga la gente Que yo soy un trovador Que improvisa con valor Cuando yo va por mi mente Porque el verso es elocuente Y manejo la poesía Ante todo les diría Porque el arte se me crece Oiga amigo Que me ofrece Amigo Santa María Que es el dueño de la fiesta Que es el dueño del lugar Y yo voy a improvisar Sin hacer una protesta Sin hacerle una encuesta Por eso de tal manera Esto si es la cantadera Y mi verso improvisado Como estoy emocionado Voy a usarles la bandera De un hombre improvisador Que te pasa herrerano Tú eres un chabacano Ante para allá Por favor Tú no eres un hombre creador No tienes esa memoria Ni tampoco está en la historia Que te pasa hoy Rubén Tú no tienes una sien No conoces esa historia Que tiene Arcadio Camaño El que canta la poesía El que tiene la energía El que canta sin engaño Aunque le parezca extraño Yo si voy a improvisar En este hermoso lugar Por eso con mi coraje Yo si manejo el lenguaje Cuando vengo a este lugar Oiga público presente Gracias por esos aplausos Y yo pena no me causo De manera elocuente Porque yo soy diferente En el verso que avecina Mi décima campesina A veces quiere volar Y yo voy a continuar Con mi merona genuina A pesar que soy pequeño Y yo puedo improvisar Y yo puedo educar A herreranos y santeños Que se me quedan Pequeños Hoy al lado De Camaño Aunque le parezca extraño Soy un hombre que improvisa Hombre de menta precisa Aunque no tenga tamaño Sigo con la cantadera Sigan con esa guitarra Que voy a lograr la barra Desde frontera a frontera Mi memoria no se esmera Ante el público presente Soy un hombre diferente Cuando abro mi poesía Yo no soy la fantasía Yo soy un hombre muy sano Soy un hombre campesano Que se suele improvisar Y yo vine aquí a alegrar A tu pueblo chilicano No me hables de seguidilla No me hables de seguidilla Que yo también sé cantar Y sé improvisar En una forma sencilla Ayer en la espigadilla Que cantaba de antemano Yo cantaba a un mesano Y cantaba con talento A mí no me echan cuento En el suelo chilicano Hoy delante de la gente Quiero decir en mi verso Que yo canto sin esfuerzo Al compás de los torrentes Porque yo tengo en la mente Este verso de antemano Porque soy un hombre sano Pintado con mi sombrero Por acá en el veladero Y no es que soy chilicano Pero le digo a mi hermano Que tiene mucho que hacer Mejor dicho aprender Delante de los presentes Porque soy inteligente Y canto la mejorana En las tierras chiricanas Al compás de los torrentes Y ya para terminar Usted no me mete cuento Yo sé que tengo talento En el arte de cantar También le voy a expresar Que yo tengo la esperanza Yo sí vivo de confianza Y le digo al chiricano De que este gallo enano Quiere pero ya no alcanza Voy a decir la verdad Voy a decir la verdad Que tu memoria no brilla Para hacerla seguida Te falta velocidad Te falta la habilidad Te falta cierto perdaño Te falta cierto engaño En el arte de seaber Tú no nunca vas a hacer Lo que acerca Dios tamaño Que maneja la poesía Que maneja el torrente Que abre sabre La mente Ante la simpatía Otra cosa Les diría Que yo soy un veterano Que tengo el verso En la mano Y el verso aquí En mi memoria Para hacer la trayectoria Ante el pueblo chiricano Yo soy Arcadio Yo soy Arcadio que canta El hombre improvisador Hombre gran conocedor El hombre que sin garganta A veces se le agiganta A pesar que soy pequeño Oiga amigo Le reseño En esto de improvisar Aquí yo puedo enseñar Herrera nos y santeños Graba lo que yo te canto Graba lo que yo te digo Porque tú eres fiel amigo Y por eso me levanto En el verso me agiganto Por eso improvisación Eso lo sabe el salón Llévate en el celular La fina improvisar Que hace este varón En el verso improvisado Óigame la ocho te digo Porque tú eres gran amigo Y yo estoy emocionado El verso se ha transportado Y ya voy a terminar Porque yo soy un juzgar Gracias público presente Por escuchar el torrente Las gracias les quiero dar ¡Ven a la plaza! ¡Ven a la plaza! ¡Casi me saca el tupón! ¡Ven a la plaza! Para los artistas acá En el departamento De la cantadera A través de Radio Reforma Y se acepte Lacho Santa María Dos años El año pasado Y el año antepasado Yo dejé a Arcadio Camaño No voy a mencionar por quién Un santeño Y un guerrerano No quería cantar Con Arcadio Camaño Me dijo Si Arcadio está en la fiesta Yo no voy a cantar Este año yo dije Yo voy a romper el hielo Si yo soy el que pago De los trovadores En mi fiesta Cantan lo que yo quiero Si usted no quiere cantar En la fiesta Con Arcadio no canta Pero Arcadio va a estar En la fiesta este año Y lo traje este año a cantar Porque yo quería Que él hiciera eso Que hizo hoy Mira no solo Algunos amigos Santeños y guerreranos No quieren cantar conmigo Mis propios colegas Veragüenses Sacaría y otros más No quieren cantar conmigo Porque quieren ganarse La plata suave Mis propios paisanos Quieren ganarse La plata suave Y no quieren cantar conmigo Y yo muero Así como soy Ah que no canto en Herrera Que no canto en Los Santos Bueno Mi vida es así Y Lacho Me dice Si usted Richard Rodríguez No quiere cantar contigo Ahí tengo el audio Que Richard le dijo Si va a Camaño Yo no voy Está bien pues Pero una vez me sacaste Porque Miguelito Rivera Te dijo Si va a Camaño No voy Y me sacaste a mí Y te lo digo a ti Porque yo soy así La verdad se dice de frente Si o no Bueno yo no quise decir los nombres Pero esos eran los nombres Miguelito Rivera Y Richard Rodríguez No querían cantar con él Y este año yo dije No Ellos van Él va porque va Y yo soy Que voy a pagar los cantadores Vamos a darle el pase ya Ayóna Gracias 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 Gracias